Querido Sergio, te voy a dedicar este tango de charlo y cartunga con turci que se titula Sin Lágrimas. No sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mía, y sin embargo me has pedido que te dejes, que me vayas, que te hundas en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, para qué llorar lo que he perdido, pero en mi pecho desgarrado, sin latidos destrozados, va muriendo el corazón. Ahora, que mi cariño es tan profundo, ahora, quedo solo en este mundo, qué importa, que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos, qué me importa de la vida, si mi vida está en tus ojos. Ahora, que siento el frío de la muerte, ahora, que mis ojos no han de darte, qué importa de que otro tenga tus encantos, sí, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. No puedo revelarte nada, encontraré en tu amor la fe perdida, con el calor de tu mirada, con el calor de tu mirada, diste fuerzas a mi vida, pobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado, hoy a Dios rezando le he pedido, que si otros labios te han besado, y al besarte te han herido, que no sufras como yo. Ahora, que mi cariño es tan profundo, ahora, quedo solo en este mundo, que importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos, que me importa de la vida, si...